Queridos amigos, una razón para volvernos nos reúne aquí a través de Damián, un amigo, que venimos nosotros con esta presencia a desearle lo mejor con este emprendimiento. Así que Damián, te abrazamos a vos y a todos los presentes. Los Carabajal estamos aquí, compartiendo mucha Carabajal con todos ustedes. Bueno, mi nombre es Walter Carabajal y desearle a Damián toda la suerte del mundo en este nuevo emprendimiento. Nuestro nuevo material, así que saludarlo por intermedio de él a toda la gente presente. Yo soy Cali Carabajal, todo el afecto, el cariño y lo mejor para Damián, que le vaya muy bien este emprendimiento. Ese es el deseo de los Carabajal y desde hoy en adelante, bueno, somos los padrinos de Damián, los padrinos artísticos y por supuesto les deseamos, como decía, todo el cariño y toda la suerte del mundo. Hola amigos, soy Blas Sancierra, aquí estamos juntos también para desearle todo lo mejor, con mucho cariño y les mandamos muchos saludos a todos ustedes y todos los éxitos para Damián. Bueno, que sea una noche de fiesta, que es un poco la idea, que sea el impulso para que el amigo concrete sus sueños. Nosotros estamos aquí presentes con toda la energía, con toda la mejor voluntad y con los mejores deseos. Y como padrinos que somos, ya después vamos a empezar a pedirle plata también. A ver si hacemos parmita también. Que hay alegría en mi corazón, con tu presencia me crece el sol, manos sencillas, manos de amor, tienden la mesa y le dan calor, el pan caliente sobre el mantel, un vino bueno y un gusto a miel, habrá en mi casa mientras estés. Que felicidad amigo mío, tenerte conmigo y recordar, hacer que florezca el pecho adentro, arde el escapullo de amistad, toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción, que quiero guardar en mi memoria, en el otro recuerdo de tu amor. La 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 Suerte. Y el saludo de los paralelos artísticos de Ramián. Siempre suelo decirte que es, para el presentador, la cosa difícil separar el artista del amigo. El artista, podemos contarles de que nació aquí, en la ciudad de La Plata. Tuvo su paso allá por tripinas, como diría mi abuelo, ¿no? Se marquilló en tripina. Donde creo que no va a faltar mucho tiempo para tener el nombre de Ciudad de la Luz porque es bueno, muy querido. Es muy querido el tripina. Damián sale a recorrer los caminos de la música, formando por allí su primera agrupación. Recorriendo países, o recorriendo el país en guía. Jujuy, Tucumán, Chaco, Catamarca. Por supuesto, Santiago de Tecero, Buenos Aires. Participó también en diversos concursos, consagrándose en la mayoría de ellos. Ganador del pre-Valadero 2001. Ganador y revelación de Valadero del Festival Plagado de 2002. Ganador del pre-Cosquín del Teatro del Lago del pre-Ayacucho en el año 2003. Ganador nuevamente en Ayacucho y en Punta Itio 2004. Ganador de CityBend como sonista y como mejor tema de inédito. Tuvo ese placer de compartir escenarios con hombres que han sido llamados, tocados por la varita de Dios y formar parte de la élite de la cultura musical argentina, como Petico Carabajal, Jaime, Rani Barranuevo, Los Carabajal, Facundo Saray, Ernesto Granica, Horacio Balea, por nombrar simplemente a alguno de ellos. Editó su primer disco llamado Mírame y Cuéntame. Y hoy presenta este segundo material tipográfico titulado, como decíamos en un principio, Una razón para volver. A partir de aquí nos va a contar él a través de la música por qué esa razón para volver. Acompañado de Leonardo Aligle, la primera guitarra, arreglos y dirección musical. De Ariel Gisla, en la segunda guitarra y segunda voz. Edgar Tantalcón, en batería y percusión. Gonzalo, Gonzalo López, a mi lado. Y este disco es una razón para volver, que vamos a disfrutar ahora, que la mayoría de los temas que pertenecen a Damián y también tienen participación Cali Huerte Carabajal y como recién pedíamos, los padrinos artísticos le daban la bienvenida. Ahora nos toca a nosotros, gritarle a él y a todo este grupo maravilloso, de muchachos y a su productor y a toda la gente que está trabajando en esta noche, darle la bienvenida. Deseame lo mejor a través de un fuerte aplauso que nace desde el mismo corazón. ¡Vamos a Daniel Ramírez! ¡Gracias! 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 Los amigos son una gloria, un bañero de mi alma Sigo una de la alegría, hermanos en la distancia En las noches vibra el cielo, toda la luz En las noches vibra el cielo, toda la luz En las noches vibra el cielo, toda la luz En las noches vibra el cielo, toda la luz En las noches vibra el cielo, toda la luz El tiempo será mejor cuando se vaya a mirar mi mar Me puso en la soledad, te cuento en el corazón Y ya no existe dolor, no es una milita Para el teatro El tiempo será mejor cuando se vaya a mirar mi mar Y ya no existe dolor, no es una milita Y cuando tenga tiempo al ver de donde nunca me fui Hermoso será como un testigo de mi mañana Y cuando me sale Dios, te echa que le anda bien Y cada rayo de sol te cae con la que la le va Me puso en la soledad, te cuento en el corazón Y ya no existe dolor, no es una milita Y ya no existe dolor, no es una milita Y ya no existe dolor, no es una milita Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bueno, hicimos una primera chacarera de nuestro padrino artístico que hay que trabajar Hicimos otra chacarera de una autoría, y esta que recién acaban de escuchar también de mi autoría Va a estar en el próximo disco que se llama La razón para volver Ustedes dirán ¿Cuál es la razón para volver? Y yo pienso que la verdad tiene un montón de cosas para volver Siempre hay la razón para volver Si cada cosa que nos pase, sea buena o sea mala Si alguien tiene una razón para volver Entonces, este disco estaba escrito allá por 19, 33 y 34 por esas zonas Ya lo había sentado por ahí Y en un momento de mi vida muy especial Me empecé a componer este disco Y gracias a eso estamos hoy acá ¿Si? Para contarles Que más allá de cualquier problema De cualquier cosa que viven ¿Si? Lo importante es ir para adelante ¿Se lo digo yo? ¿Se lo digo yo que tengo una cincuera de la casa? ¿Dos? ¡Muy bien! ¡Yo sabía que veníamos aquí! Bueno, espero que la pasen bien ¿Si? Vienen para hacer veces más Aparte de yo Aparte de dejarme de mis músicos, mis hermanos, compañeros Antes de seguir Marvale, acá está ¡Bien! 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 Bueno, este tema que voy a enseñar es una samba mía y tiene historia A mí me gusta contar un poco de las historias de los temas Este tema tiene historia muy particular porque estaba en casa, yo siempre le digo que tenía un sentadito con mi guitarra al lado y me faltaba un estrofo en todo el tema, como fumar a catar y bueno, como dije hoy, yo soy una psicóloga y bueno, fue mi mujer que me ayudó también en esta vida y generalmente cuando uno es que es la samba, la samba que me escucha son de alguien que se fue, por lo menos románticas de alguien que se fue o de alguien que vino a la vida de uno pero nunca hay una samba, yo nunca escuché una samba, por lo menos, que ¿qué pasaría si alguna vez te vas? ¡Gracias! 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 ¡Vas un chope! ¿¡Le gusta mucho a chope!? Primero, voy a hacer un lugarcito, porque lo primero que empezamos con una razón para volver fue que ustedes compartan con nosotros este show y que no sean públicos, sino que sean también parte de nosotros, ¿sí? Entonces, no voy a dejar nombrar a la gente que hace muy poquito fuimos a actuar a un pueblito muy cerca de acá de La Plata, 100 kilómetros de acá de La Plata, un pueblo con toda su calidez, tanto como la que tiene pipinas, un pueblo con toda su movilidad, su cortesía, su gente, ¿sí? La hemos pasado excelentemente bien y no voy a dejar de nombrarnos así, hay gente que está acá de Punta Indio, que va a venir de Punta Indio, aplausos a la gente de la Plata Indio. Tengo gente de pipinas, hay gente de toda la vida, ¿no? Todo lo que está allá atrás, tanto tiempo. Y también hay un gran amigo que yo les voy a contar un poquito de historia, ya va a sacar su primer disco, su segundo, ¿sí? Y tiene una historia de él, ¿sí? Él es Mariano Agostini, primo de Daniel Agostini, ¿sí? Que hoy está, como que normalmente, así que, también tenemos a la gente de FPK, muebles, ¿sí? Y aquí para casa, gracias a Dios. Y bueno, un saludo para todos, y vamos a hacer un tema. Espero que les guste. Si les gusta, la licenciación. ¿Está bien? ¿Eh? ¿Por qué? ¡Gracias! 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 Bueno, ¿no? Ustedes saben que nuestra productora, nuestro manager, nuestra jefa de prensa, Cecilia Catarano, aplausos a su fuente. Es ella quien ha trabajado a la parrueta, muchísima, más que nosotros también. Tenía este show, ella lo tenió, sí, ella los invitó. Nosotros les vamos a dejar un temita más, porque vamos a hacer el show en dos partes, sí. Ahora viene la parte donde yo hago el baile de caña. No me creen, ¿no? ¿Lo ven aquí? Bueno, yo la saco en Zunga, es el baile de caña. No me creen, ¿no? Bueno, tiene razón. Vamos a dejarles un temita más, que ya vamos a tomar la droga de mago, ¿sí? Y después ya vamos a traerles una sorpresita. ¿Les parece bien? Sí. Bueno, vamos a tomar la droga. 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 Cuando me abandone el alma Cumpliendo con mi destino Se irá con ella mi sombra Mis hermosas pesas y grinchos Cantaré el joven caos de los ríos No me sigo Quizás a mi humor en mi muerte no se sencilla en mi casa Algún señor no ha cojado mi hermosa y dulce nostalgia Que siento cuando me pude a solores de mi infancia Tan complejada del campo que nunca ha llovido Hoy en el campo haciado el collo ya de Chacuitos Y sonido guitareados en un revancio de amigos Cuando mi tiempo dure mi muerte no llores mi infancia No llenar, llenar de mis manos luego tapame con chacanera Para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra ¡Vamos! 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 ¡Vamos!